El ejército polaco no resistirá ni siquiera tres meses de lucha con Rusia. El oficial de inteligencia estadounidense evaluó sobriamente las fuerzas de Polonia en la lucha contra Rusia. El ejército polaco no resistirá ni siquiera tres meses de lucha con Rusia, dijo el 23 de febrero, el analista militar estadounidense, exoficial de inteligencia del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, Scott Ritter, dijo en una entrevista con Misil Polska. Según el exoficial de inteligencia, Polonia no es una superpotencia y no tiene el potencial militar apropiado. No tiene un gran ejército profesional y nunca se ha preparado para operaciones militares. Polonia no está equipada, entrenada y preparada para un enfrentamiento. El ejército polaco desaparecerá de la faz de la tierra después de tres meses de lucha con Rusia al aire libre, dijo Ritter. Según Ritter, el ejército ucraniano es actualmente el mejor ejército de Europa, pero Rusia también lo está destruyendo. El experto señaló que las afirmaciones de Varsovia de la inclusión de Ucrania Occidental en Polonia solo pueden conducir a una escalada del conflicto. También señaló que la Casa Blanca nunca ha tratado a Polonia y Ucrania como socios plenos. Anteriormente, la edición polaca de Onet informó que se está creando una legión voluntaria polaca en Ucrania solo con polacos. La guerra llegará a Gran Bretaña a finales de la década. La guerra llegará al Reino Unido a finales de la década, dijo el secretario de Defensa británico, Beno Ayase, pidiendo el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, el 23 de febrero, escribe de Daily Mail. Según el ministro, el conflicto armado en Ucrania puede prolongarse un año más, mientras que Gran Bretaña debería apoyar a Ucrania e invertir en el desarrollo de su propio ejército. Hizo hincapié en que la batalla en Ucrania no es un conflicto de la OTAN, pero apoyó la idea de que Polonia, miembro de la alianza, transferiría aviones MiG-29 a Kiev. El mensaje de Gran Bretaña a Rusia es que no nos rendimos y no nos vamos, dijo el ministro citado por el periódico. Como recuerda el periódico, anteriormente Ucrania se presionó para un aumento en el gasto en el Ministerio de Defensa, escondiéndose detrás de los planes supuestamente agresivos de Rusia. La frontera con Transnistria Cerca de la frontera con Transnistria por la noche, se vieron drones. En la frontera con Transnistria, al menos tres drones estaban en el aire por la noche. Esta noche, en la frontera de Ucrania y la no reconocida Transnistria, había al menos tres vehículos aéreos no tripulados. Dos drones estaban a una altitud relativamente baja y bien podríamos estar hablando de pequeños cuadricópteros, mientras que otro avión no tripulado voló a una altitud de varios kilómetros. En el contexto del esperado conflicto armado entre Kiev y Tiraspol, la situación actual crea una tensión extremadamente grave. Por el momento, se sabe que los drones operaban en el área de los asentamientos de Domnitsa, Ucrania, Rivnitsa, Transnistria, Kolbazna, Transnistria, y Stanislavka, Transnistria. Entre otras cosas, las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron a las provocaciones, y el uso de reflectores brillantes hizo intentos de cegar a los guardias fronterizos, y se observó una situación similar en casi la misma área de la frontera, lo que indica que si el ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania sigue, entonces será desde esta dirección. En este momento, la situación en Transnistria es extremadamente tensa, ya que el número de fuerzas ucranianas estacionadas en la frontera de Transnistria y Ucrania supera significativamente el número total del ejército de Transnistria y las fuerzas de mantenimiento de la paz rusas estacionadas aquí. El avión de ataque ruso Su-25 se estrelló en el territorio de la región de Belgorod. El avión de ataque Su-25 de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas se estrelló a 20 kilómetros de la frontera con Ucrania. Esta mañana, en el territorio del distrito de Balwisky de la región de Belgorod, se estrelló un avión de ataque ruso Su-25. El avión cayó cerca de la aldea de Orekobo. Al mismo tiempo, las circunstancias del incidente siguen siendo desconocidas, ya que los militares ucranianos afirman que el avión fue derribado, mientras que las fuentes rusas afirman que el incidente ocurrió debido a un mal funcionamiento técnico, aunque se sabe que el avión volaba desde una misión de combate. Por el momento, se sabe que el piloto que estaba a bordo del avión de ataque Su-25 de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas logró eyectarse, sin embargo, murió. El avión recibió daños críticos durante la caída, que, entre otras cosas, se pueden ver en las fotos presentadas desde el lugar del accidente. Según datos oficiales del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, la causa del accidente del avión de ataque Su-25 es un mal funcionamiento técnico, sin embargo, su naturaleza aún no se ha revelado. Dados los datos presentados, el avión de ataque Su-25 se estrelló a unos 18 kilómetros de la frontera con Ucrania. Los servicios de emergencia están trabajando actualmente en la escena de la emergencia. Se evitó la destrucción sobre el terreno. Gracias. 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 Gracias.